Internacional Polonia fallece a los 110 años la segunda religiosa más anciana del mundo. La madre Cecilia María Rostak, la segunda religiosa más anciana del mundo y la segunda persona de mayor edad de Polonia, falleció el pasado 16 de noviembre a la notable edad de 110 años, que había celebrado el día 25 de marzo. La madre Cecilia nació el 25 de marzo de 1908 en el pueblo de Kielcego, Polonia. Estudió en la Escuela Estatal de Comercio e Industrias de Mujeres de Pornal antes de ingresar en 1929 al convento dominico de Grodek en Cracovia. Hizo los votos perpetuos en 1934. En esta etapa de su vida sufrió las privaciones de una nueva fundación bajo la ocupación soviética y luego bajo el dominio nazi. La religiosa colaboró con la población civil y escondió cerca de una docena de judíos. El monasterio fue clausurado por las fuerzas de ocupación alemanas en 1943. Tuvo que vivir en un monasterio de Clarisas durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, la madre Cecilia pudo regresar al monasterio de Grodek sirviendo como superiora y en diversos cargos como portera, organista y cantora. Tras una larga vida religiosa con ayuda de un caminador, visitaba a las religiosas enfermas y se dedicaba a rezar el Santo Rosario para encomendar las intenciones de la comunidad local. La religiosa de mayor edad continúa siendo la hermana Lucille Random de Francia que cuenta ya con 114 años de edad.